Y si nos vamos lento, mi amor, ¿qué pasa? Dime. Ey, boobie and boobie, cla, 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 para que batizo en el cla, 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 mientras que yo le hago el rachata. Boobie and boobie, cla, 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 para que batizo en el cla, 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 mientras que yo le hago el rachata. Sáquelo, 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 sáquelo. Veo tu espalda, baby, culo para el piso, mami. Ey, dial, culo para el piso, mami. Piso padre, piso padre, piso padre, piso padre, piso padre, piso padre, piso piso. El conocimiento es la más bella, te digo rica, guapa y también mi doncella. Encima de mí yo miro las estrellas, no sé tan rica, cualquiera te preña. Mis ojos te miran con delicadeza, yo soy tu animal y tú eres mi presa. Para que veas cómo se me quita la fresa, estoy contigo hasta que amanece. Atrápelo y dale, atrápelo y dale, dale, dale al chocolate. Atrápelo y dale, atrápelo y dale, 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 dale al chocolate. Atrápelo y baje con Jeremis. Atrápelo y baje con mi compa Tyree. Eso se baila suave, 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 suave. Sométale y baja, sométale y baja, 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 que eso me encanta. Sométale y baja, sométale y baja, 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 que eso me encanta. La religión, chichimachi, veo tu espalda, baby, culo para el piso, mami. Ey, yale, culo para el piso, mami. Broco, 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 broco. Y se me salió de besa, siempre la digo contigo, porque en todas partes me tienes sentido. Y no es que en la vida me siento oprimido, mirándote siempre con ese lindo vestido. Cómo, 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 cómo se mueve el batit, aquí, allá, pa'lante, pa'tras. Baby, I'm booby, clac, 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 para que el batismo en el clac, 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 mientras que yo le hago el rajata. Baby, I'm booby, clac, 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 para que el batismo en el clac, clac, mientras que yo le hago el rajata. Baby, la primera vez que te vi me moviste el piso, mami, sin compromiso. Oye yo quiero castigo y vamos pa'l piso, piso, piso Dale, dale, dale sin compromiso No quiero comerme esas partes Porque lo que Dios hace es una obra de arte Que me lleva al cielo y también hasta darte Mi corazón siempre eres parte Por mi forma de hablar dice que soy un matón Venga para acá para quítate el calzón Y ya sé que tu esposo es un gran ruñón Pero yo cagado de la risa me pego el carrerón La motivación que tengo siempre eres tú Qué rico en pararte yogur Uy, qué rico, baby, tú eres una Q Venga pa' meterle mi virtud Oiga mi compita, donches Yo desde la producción de Menzi Record The Real Crescans La R1 de la STI GG, machita